En el inversionista inteligente queremos que empieces a incursionar en el mundo de los NFT, por eso vamos a estar sorteando un NFT de NBA Topshop en específico. ¿Cómo puedes ganarte este NFT? En la descripción de este video te voy a dejar el link de un video anterior que hicimos de NBA Topshop, el cual debes ir y debes hacer un comentario acerca de qué piensas de las criptomonedas, de los NFT y ahora de los NFT que quieren incursionar en el mundo deportivo. Si no quieres perder de esta gran oportunidad, ve y empieza a participar.